La Policía Metropolitana de Bagué, gracias a la oportuna información suministrada por la comunidad, atiende un llamado de un hurto a un establecimiento comercial en uno de nuestros centros comerciales. Es así que se verifica rápidamente las cámaras de seguridad para identificar a las personas involucradas y en un seguimiento por parte de nuestro centro automático de despacho se logra la captura de cuatro personas en el barrio Las Delicias. Allí se revisa un vehículo donde les es hallado a estas cuatro personas las dos cámaras de video que habían sido hurtadas en el estamento público avaluadas en más de 3 millones 800. Estos capturados son tres personas extranjeras y un colombiano que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Gracias a oportuna información de la comunidad y la reacción inmediata de la policía se puede recuperar estos elementos. También fue puesto a disposición cuatro celulares y el vehículo en que se movilizaban.